Epale, epale, qué rollo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sus amigos No, 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 me equivoqué, me equivoqué, perdón, disculpen, disculpen Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Yo Simplebes Pero antes de comenzar este video déjenme darles un poquito de contexto Contexto en el cual ustedes, amigos, yo sé que muchos van a comenzar Ya volviste a copiar un video, yo sí, ¿por qué estás haciendo esto? Amigos, no es copiar, amigos, no es copiar, es como se dice ¿Cómo lo puedo decir, güey? Replicar Lo estoy replicando Lo que pasa es que hace rato, amigos, yo había visto unos videos ahí en TikTok Del compa Bert o el Bertungas, como muchos de ustedes lo conocen El gato está famoso, ese sí está famoso, ¿no, mamá? El caso, amigos, es que miré que una vez fue una fiesta Que donde fueron varios influencers y todo este rollo Y les pregunta por su outfit, ¿cuál es el outfit más caro de la fiesta? Entonces se me ocurrió la general idea de decir Bestia, ¿por qué no hago lo mismo aquí con los youtubers de Kiko Legan? Y pues en esta ocasión le toca a Alfa Cris Ahí está ¿Por qué estás aquí conmigo, güey? Y a mi madre que aprovecharte, a ver que no tengo ropa ¿Cómo no vas a tener ropa, gris, güey? Tienes cambios bien perrones, güey Es buen ropa viejita, güey Ay, ¿cómo lo haces la verdad? Amigos, pues bueno Ya para comenzar este buen video ya les expliqué un poquito de contexto El video se va a tratar de esto Va a llevar por nombre, copiando a YouTube Ah, no, 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 eso no No, se va a llamar, amigos Desvistiendo Closet ¿Eso está así bien el nombre, güey? Desvistiendo Closet de los famosos ¿Pero desvistiendo o qué desvistiendo? O sea, desvistiendo, o sea, sacándole la ropa, pues Sí, sí, sí Sí, porque lo estás desvistiendo el closet Oh, no, güey, se me hace muy, muy menso el título Explorando los Closets Explorando los Closets No sé, amigos ¿Cómo te da tu chingada gana de los Closets de los YouTubers? Amigos, ya para comenzar este buen video Corre la intro ¡Vámonos! Amigos, aquí venimos llegando a la casa del Christian Es que me gusta Es que me gusta que dure el video un poquillo más, güey Bueno, aquí tenemos al Christian A ver, güey, en sí, en sí Explícame bien de qué se va a tratar esta madre Esta madre, güey, se va a tratar de que la gente vea, güey Cuál es tu cambio más caro, güey Sí, la ropa más cara que tenga O sea, por ejemplo El outfit que te cargas ahorita, güey Es un outfit de... Mira, para mí, para mí, para mi punto de vista O sea, si tú me miras así Sí ¿Qué dices? Este manto está bien jodido No, no, güey Este manto sí tiene Mira, por ejemplo Iron Trendy, güey Sí Las gorras esas, mucha gente no sabe Pero es una marca Ahí va a ir un spoiler, ¿no? Va a ir un spoiler aquí Estas gorras andan entre 700 a 1000 pesos Más o menos De modo El collar que tienes Tiene un valor sentimental Ese no lo vamos a agregar Pero lo que viene siendo la playera Yo le calculo algunos entre 500 o 400 pesos El pantalón Algunos 1200 Y esos son... Estos tenis están viejos, pa ¿Pero qué son? Eye for one Eye for one Pero son high Esos tenis... Yo no te conozco el tenis Esos tenis le calculo yo unos... 2500, güey Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo creo, pues Son 1000 más 500 1500 Más 1100 Más 2500 5200 Eso es todo, güey Ando cambiado con 5500 Con 5000 Según yo, ¿no? Según mi... A lo mejor estoy estúpido y no es eso, güey Mira, güey La neta, la neta Siéntate sincero A ver, deja con la mierda para allá La mierda Oye, güey Por cierto Muchas felicidades, güey ¿Por qué está? Muchas felicidades Por el bebé, güey Ah, sí, güey Para el astro otra vez Muchas felicidades, güey Vamos, güey Está bonito, güey Sí sirvió esa madre, güey Déjenme decirles, amigos Cuando quieran comprar esas Yo no lo compré Porque a mí no me hacía falta No, tú le traen a las patitas esas, güey ¿Por el peso o por lo que vos... No, porque esto es bien brusco Bueno, entonces, güey No, güey Es que este video es para que la gente aprenda, pues Y se enseñe también Porque no todo el tiempo No me imagino Yo, por ejemplo, yo también no compro muchas marcas, güey Mira Como te digo Yo no compro marcas Pero la ropa que compro es porque me gusta Ajá Y porque siento que la ropa que compro es porque es mi estilo de vestir Porque te queda, pues Sí, güey Yo siempre me hace beber así O de negro O de muy colorido, machín Ajá Colores llamativos Y que a ti grave, güey Con flamas Y playeras largas Hoy te tengo rato No me compro playeras largas, güey Sí Y ahorita le vamos a ir a la rocita ¿Dónde pueden comprar también la ropa esa, güey? Sí, mon Pero como te digo Lo único que tengo así que de marca Pues son los tenis, güey Los Jordan, nomás Ya lo otro Eh, pero son buenos técnicos, güey No, sí, pues Pero es lo único que tengo de marca, güey Sí, sí, sí De ropa Pues no, güey Así que hay como gente Que las playeras caras Que vos Hubo voz Sí, sí, sí Y así, pues Yo tengo una hubo voz, güey Pues yo no conozco de marca, güey Pero me la regalaron Es su cumpleaños Oye, güey Entonces, este outfit ¿Le atiné o no la atiné, güey? La neta, no, güey El pantalón Este lo compré en Aquí se debe traerle esqueta A ver Pull&Bear 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 Entonces, aquí un pantalón De Pull&Bear 600, 700 pesos 600, 700 Sí, mon Ok La playera C&A 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 ¿Cuánto costan ahí las playeras? No, pues andan ¿Cómo esas? 200 200 200, sí Y por la gorra Es de ahí de Iron Tren Ese sí está bien el precio, pues Este sí está bien el precio ¿Y los tenis? Los tenis Me costaron Dos, 500 Sí la tiene también Sí, mon Entonces Gorra y tenis la tiene Sí, mon Y nomás en estos dos Y eso no, pues Entonces nomás en eso Son mil pesos Pantalón No, son 900 pesos Sí, mon 900 más mil 1,900 4,400 pesos Le fallé con 1,200 dólares Te fuiste muy arriba Me fue muy arriba Es que también el mono Hace que se vea bien Vamos a conocer tu closet Amigos, pues bueno Estamos a punto de ver Aquí lo que viene siendo El Christian del closet O sea El closet del Christian De hecho Está muy bonito Me gusta ver el buen diseño ¿No has enseñado tu casa bien, güey? No No, sí, ya lo mostré ¿Ya lo mostraste? O no Sí, ya lo mostré Pues no sé Pero yo ya te gané el jalón Mira, güey, todo lo que tiene el Christian Por tu dibujo, tu costura Tu costura Bueno No, sí lo mostré Pero ya hicimos algunos cambios Y dije que iba a mostrar Pero ya que esté completamente Ya modificado todo Ah, pues, Fleves Acá tiene Este si yo no estaba Y ya está Bueno, entonces No, es que irá, guacha A ver Pues aquí Aquí están mis camisas Y mis playeras, güey Ok Y los pantalones están acá Este lado Sí, sí, sí Los pantalones están ¿De qué lado? Acá Ah, en esa Ok Empezamos por las playeras Ahorita Armanos el office más caro, güey Que tengas No tengo ropa cara Pero no, no O sea, me refiero El más caro que tengas El de precio moderable Y el más económico, güey Se me hace que el más perro Va a ser el más económico A ver A ver Vamos a ver ¿Está listo? A ver, dale, dale, dale Que salga una rata a la vez Sí, está acomodado aquí A ver A ver A ver, ¿qué es por aquí? Guacha A ver Yo casi siempre cuando Es muy raro que yo venga Y acomode, güey, las cosas A como las lavan así En un gancho Y aquí las cuelgan, pues Sí, sí, sí Y hay veces que estoy así Como que bien aburrido Y me pongo aquí Y acomodo como que Lo que más me pongo Sí, amor Acá me pongo Y acá lo que casi no Lo que ya está viejón O sea, las etiquetas Hace de cuenta La chida La más o menos La acá Y te agarras así Quitándole la ropa, güey Sí, pues, o sea La neta, la neta, güey Te voy a decir sincero, güey Yo ahorita así Y siempre, güey Siempre ha sido así Yo no tengo así ropa Que, ah, esto es para salir Como para ir a una cena Esto es como para ir a un baile No Yo la ropa que ves, güey La uso para todo, güey Eh, vámonos a una boda, Cristian Ah, la verga Voy a agarrar esto Sí, vámonos a una boda Y este Y te va a ir acá Una camisa O una playerona Yo no creo que porque Voy a ir a una fiesta, güey Y que va a haber gente así que Con chaco, güey Fresona, güey Fresona Yo no me voy a querer vestir así Yo me visto como yo me visto Y si me aceptan bien Y si no, pues, ni pedo Sí, 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 sí Eh, güey Yo sí me he vestido así Por ocasiones así, güey He rentado traje ¿Tú también has rentado traje, vámonos? Ah, pero tú dices de invitado, pues Sí, pues Obvio, sí Voy a rentar traje Por ejemplo He rentado traje Una o dos, tres veces Cuando ha sido así de que Ah, que voy a ser padrino ahí Ándale, sí, sí, sí Pero de invitado, de invitado Pero de invitado Yo voy con lo que yo Como yo soy, pues Ah, yo también No voy a querer aparentar algo Que no es Sí, sí, sí Entonces No, yo también, güey Yo también me voy como sea Con mis pantalones Versace Sí, la verdad Claro que playera Gucci Entonces, güey A ver El más caro, el más caro El más caro El más caro, güey Eh, güey Es que no tengo Más cara, güey Más cara, güey Más cara, tú tienes que tener Una playera Que digas tú Esta playera la quiero un chingo Porque me costó un tanto Pues es que la más cara, güey No, esas son playeras La máscara No sé dónde las chingas Son chistes Son chistes Pero eso es mamón, güey Por eso me quiere Nadie me estás humillándola Son chistes que me había hecho Son chistes Está bien salado Pero son chistes Siento que es la más cara, güey Ajá Es una Que ya me la he puesto Dos, tres veces Esa no es caro, güey Sí, puedo te digo Es la más cara, pues Y siento Y se me hace que Es la única que tengo De esta tienda Porque sí Como dices Esto es cara, pues Sí, sí, sí Esto se puede decir Que es la más cara, güey Y me gustó un chingo Por los colores, pues La gente que me conoce ¿Sabes cómo me he visto? ¿Sabes qué me gusta? Anda llamando la atención, pues Sí, sí, sí Ahí se me hizo como el albertano Y cosas así, güey Es Sara Este es Sara Este es Sara Es una camisa Sara Y es raro que mire Una camisa en mi ropa Porque Y si me pongo camisa Es porque es una camisa Larga o floja O así, pues Sí, sí, sí No es formal el pedo Conmigo la formalidad No va tan es Amigo, pues En estos precios momentos El Christian Poe Ya tiene aquí Lo que viene siendo La playera Bueno, es una camisa Es como camisa, ¿no, güey? Sí, es camisa Ahorita ya anda buscando Lo que viene siendo aquí, pues Tenis Para acompañar a esa camisa Su outfit más caro Faltarían tenis Y un pantalón Ahorita ya más o menos Que tienes como para esa playera Para esa playera, güey Ajá Yo, esa camisa Yo me la pongo Un pantalón negro Un pantalón negro Un pantalón negro Es raro Es raro el pantalón Que yo me ponga Que no está manchado O que no traigo O que no está roto Es cierto, güey Yo también traigo Un pantalón negro Tira Sí, Matilde, pero Ahorita estás acá conmigo, pues Adiós Cuando muestres tu closet Ya muestres tu rojo Ahorita déjate Dale, dale, dale Es raro el pantalón Que tengo que estar liso así Sí, 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 sí O todo neve Sí, mon, es raro Te sientes viejito Si tienes un pantalón de ese Ándale, güey No es que me sienta viejito Sino que es mejor Me vestir, pues Bueno, va bien ¿Este qué marca es? Este pantalón, güey No me lo vas a creer, pa ¿Qué? ¿Tú de dónde crees Que sea tu pantalón? No, no sé Un loquito Vas a decirlo, a ver No, no, no De... De... ¿Sí, Ané? Es de Chey, güey ¿De Chey? Es de Chey ¿Sabes que yo no me puedo Comprar ropa en Chey, güey? ¿Por qué? Porque es que como tengo El cuerpo bien descuajaringado No le atino a la mano, güey No le atino a ni una talla, güey Ayer, güey, se me salgó toda la loja Y era XXL, güey Guacha, ahí está ¿Cuánto es Shane? Shane Ok, Shane, Shane, Shane Ahí está ¿Cuánto es Shane? ¿Cuánto es Shane? ¿Con tenis o todos blancos O con esto, güey? Ok Con tenis... Jordan, ¿no? Sí, mano Oh, sí, sí Se mira, se mira el exoticón ¿Puedo decir qué es el... ¿Qué es el...? El más caro El más caro, güey Ok, entonces ahorita... Como toda la nube, barato, a la nube ¡Dude verga! Amigo, ¿esto es el campeón? ¿Por qué me andas exhibiendo así de esta manera, güey? Eh, no, güey Mucha gente quiere saber cuánto... No, y la neta, güey ¿Cuánto se gasta uno en ropa, güey? Y la neta, déjame decirte, güey Que si yo fuera otro Te hubiera dicho No, espérate, güey Ya que voy y compro ropa Para salir en el video Que tengo ropa nueva y la chingada Pero no, güey La neta Hay mucha gente que dice Ya se le subió Ya esto Con decirte, güey Andan diciendo Ya se le subió Porque se puso brackets Sí, siempre La neta, güey Se mamo a la raza, güey Eh, güey, pero no porque tenga brackets O sea, la gente dice Se me hace que esa gente que dice Es que se puso brackets Y siempre se anda riendo No saben lo que es traer brackets, güey Es un pedo, güey Es un pedo Yo traía brackets, güey Yo le traía como cerrar la boca, güey Sí, normalmente Tenía que levantarme los labios así Yo traje y me los quité Por eso los tengo todos culeros Los dientes, ¿no? Y no me los anhelo No porque no pueda No me los anhelo porque no quiero Y me gusta andar haciendo ¿Cómo? Eh, güey, cuánta gente, cuánta gente Es bien famosa, güey Y tiene los dientes culeros O sea, no quiero ser yo así, pues Pero, pero, pues, me gusta Me gusta, no me gusta En el caso que yo anduve así Y cada día que hablaba así también Y lo veo, güey Me lo quité a la frega Aparte que ya no tuve para las consultas, ¿no? Y luego con lo práctico Y si andas en la calle Y se te antoja algo Comes Y es un pedo Porque traes lleno de... No, y se te cae, güey Sí, güey Es un rollo, la neta Pero pues es por cuidado Así, pues El Cristian ahorita nos está mostrando El outfit más caro Que tiene, amigos Con tenis, pantalón Y camisa No sé si le vas a agregar gorro, ¿no? No, no, no No, sin gorro Ah, sí Es el outfit más caro Ahorita Vamos a hacer corte, amigos Y vamos a mostrar ya Todos los outfits Desde el más barato El más o menos Y el más caro Y pues Él le va a dar No sé si pueda dar Unas recomendaciones Dónde comprar la ropa Dónde la compra Dónde se hacen las cosas Y pues, amigos Sigan viendo Porque este video se va a poner Chidísimo Vámonos Amigos, pues miren Chequen este cambiezón Que se está aventando El Cristian Viene siendo el cambio Más caro Este viene siendo El cambio Más o menos Que no creo Que no creo No creo que sea más o menos Porque Nomás con la pura gorra Y esos tenis Ya le di un Power bien fuerte Al más o menos Y este dice Que es el más barato Y tampoco le creo Porque Porque es de Y también tan Tan bueno Estos tenis 9000 pesos En reventa Porque En sorteo Pura madre los agarra Este pantalón Es del Che Este sí 1.500 Y La playera De Sara 1.500 Son 500 Son 2.000 1.500 Y 500 Son 2.000 Y 9.000 11.000 pesos ¿Qué? No, estoy ¿Qué? A ver Mira, wey La camisa Sí, mor Me costó 1.000 1.000 1.000 1.000 En Sara Sí, mor Ahí en Sara Está bonita, wey Está bonita Los tenis Sí, te fuiste un poquito Arriba En estos tenis Me costaban 8.000 8.000 Tú hiciste 9 Ok Ya es una de 1.000 Sí, mor El pantalón Me costó 6.000 En... En... En Chain Es que en Chain Como hay ropa Dice mucha gente En Chain Es mucha ropa Bien barata Y todo eso Cuando hay una ropa carilla Y no es que te cara, wey Sino que yo lo miré En el maniquí Y se miraba bien perro Y a mí no se miró igual, wey No se miró igual, wey Pero sí me gustó, wey Porque está como Del lavadío acá Y roto, wey Y así me gustó, wey Y ahorita la verdad Yo también voy a tener Para conseguir así pantalones, wey Porque no está fácil, wey No, no está fácil Sí, fuera fácil Bueno, entonces aquí tenemos Aquí vamos a Va a estar apareciendo Mi cola 8.600 9.600 Es el cambio más caro del Christian Se mira bien A mí me gusta, wey Ya, sí Si le quiere agregar cadenitas Y todo eso Ya es otro chavo No sube tanto Porque las cadenitas Son puras fantasías, wey Yo no tengo nada Yo la cadena más cara que tengo Me salió como 300 pesos Sí, pues que no No sé Como que no es el estilo De uno No vale No hay cosas de oro Y nada A ver, dale por acá, wey Acá tenemos Amigos, el cambio Más o menos Que le digo Que ahí sí No le creo Que sea el cambio más barato Porque la gorra Sigo insistiendo Iron Trendy Son mil bolas Esta playera No sé ¿De dónde es? ¿De esta de la China? A esta yo le pongo 350 1350 El pantalón ¿De dónde es? De una tienda O un local ¿De un local? Sí, más Al pantalón No sé, wey Unos mil Mil pesos Pone ¿De qué? 850 Y esos tenis Unos Siete quinientos Unos siete quinientos Son siete quinientos Mil Son ocho mil quinientos Más mil Nueve mil quinientos Y la playera ¿De mil ochocientos y te sale más caro que este, wey? No, wey ¿No? Nada, wey ¿Por qué? Mira La gorra Es de 850 Si no me equivoco 850 Sí, wey La casaca esta la compré en Shein, wey 200 pesos la casaca, wey 200 pesos Son 1050 1050 El pantalón Lo compré en un local Era un boutique, wey Pero como que estaba en oferta 250 Me costó el pantalón, wey 250 Y los tenis Me costaron cinco ¿Eso te dice que estaba en cinco? Sí, wey Pásame el contacto ¿Dónde lo conseguiste? Ay, wey, chica, wey Qué bonito ¿Dónde lo conseguiste? Es un camarada, wey Que, que Que vende ahí tenis Y si quieres poner la página Ahí, tú sabes No, no, no Hay que dar publicidad Porque si cae gorda El bato a veces Salud, copa patro Entonces son Cinco Y ochocientos cincuenta Cinco mil ochocientos cincuenta Y doscientos Y doscientos Y doscientos cincuenta Seis mil trescientos Sí, sí Estaba más o menos la mitad Pero este está más perro Que es más bueno, wey La neta La neta, sí ¿Pero te gusta más? ¿Te gusta más este? La neta, no ¿Te gusta más este? Me gusta más este, pa' ¿Cuál? Este ¿Este? ¿Por qué, wey? Mira, wey, chica Si te das cuenta La playera ya está manchadilla Porque se manchó En un tiempo que duró Allá, rumba en el sol Está perro, wey Pero esta playera me gustó un putal, wey Y es por eso que no me No le he tirado ni nada Sí, sí, sí Esto ustedes Los tenis me gustó un chingo Porque la combinación de blanco con negro Me gusta un putal a mí, wey Y aparte son los primeros tenis Son los primeros jordan que compré Y ahorita tú dijiste algo Que es muy raro quien agarre algo así en sorteo Ah, ya, ya Ya sé que lo he dado Yo los agarre en sorteo, wey Sí, sí Los tenis me costaron tres mil quinientos Ajá Los agarre de sorteo Sí, sí, sí El pantalón es de chain Ajá Doscientos pesos Doscientos pesos Doscientos pesos Y la playera la compré en un viaje No me acuerdo En una pirámide que fuimos, wey Me costó doscientos pesos Esos son tres mil novecientos Cuatrocientos Tres mil novecientos Tres mil novecientos Tres mil novecientos Este es el más barato Este es el más barato Y es el que más me gusta Eh, pero ojo, ojo Eh, una cosa es que Lo que le da más validez a la ropa Son los tenis, pues Pero No, pero es que No todo el tiempo Si te puedes seguir viendo perros, wey Mira, guacho Yo no creo que uso así que Ah, burro tenis de marca Burro tenis de orden Ay, ay, ahí trae uno de esa ir Ahí trae uno de esa ir Ahí trae uno de esa ir Furgonaje No, wey Te uso vans Estos tenis Nomás que están cochin Tan empolvadas También, che También me los puse Con esos tenis Y se miraba perro, wey También puede ser Con unos tenis negros ¿Qué estos tenis Puedes hacer? Y estos no son Esos Eso los compré Nunca no me los compré, wey Pero no son ni de marca, wey Son Zara Son Zara Y los tenis Seiscientos Ochocientos pesos Son los tenis más caros Ponlo hechos Seiscientos, wey Seiscientos Y doscientos Con mil pesos Te armaste un cambio Pantalón, playera Y tenis Pantalón, playera Sin necesidad De traer marca, wey ¿Y eso cuánto gastan? Estos seiscientos pesos Igual, con mil pesos La Pull&Bear No sé cómo se llama Con mil pesos Es el lado más barato El que más te gusta Este Sí, wey Y este cambio, wey Este cambio Que ese es más o menos Si te das cuenta Aquí lo que le das valor Son los tenis, wey Pero le quitas estos tenis Y le pones unos Que no son de marca También, wey Son seiscientos Doscientos Ochocientos Son novecientos pesos Nomás la gorra es lo único Claro Y tú se le puedes poner Una gorra más barata O te peinas, a ver Te peinas Y esto Otro mil pesos Y esto Aquí sí te lo pelaste Sara ya no te ayuda en nada, wey Aquí sí no te ayuda Aquí no te ayuda Sí, wey Pero Pero, pues Así es, así es Así es mi ropa, wey Así me he visto yo Si te das cuenta La playera, la camisa Puedes decir Ay, que de Sara Mil pesos Y yo no es que Pues pantalones de chain, wey No es como que todo el tiempo Voy a andar yo de marcas Y todo completo Lo bonito es el plebe El plebe El plebe El chilo chilo Es ese vestir, wey Entonces, Cristian Muchas gracias, wey Por dejarnos entrar aquí A tu closet Y desvestirlo Te dejó entrar Yo me brinqué la barra No tenía nada que grabar, wey Amigos, pues Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias, a Cristian Por dejarnos entrar aquí A su casa Y pues En el canal de ChuliCris Yo voy a grabar un video Donde yo se me ayuda Acomodar todo el canal Sí, porque pues Vamos a que termine el video Y te vayas Y me dejan así, wey No, este ¿Siguió marcando la llena? Sí A ver, pues te perro Que mamá Yo no escuché Que eso no era nada Se marcó tuyo Amigos, pues Si más que decirle Me despido Yo soy Biosi Yo soy el Cris Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video